Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí porque esta misma mañana ha habido un nuevo tráiler de Shadowverse y en este caso va de la nueva expansión y como siempre, esta tradición tan antigua que empezó en la anterior expansión pues vamos a ver el tráiler yo aquí con vosotros, a ver qué es lo que nos trae, yo sinceramente aún no lo he visto así que vamos allá A ver, porque viene Belfomet, quiero saber qué es lo que hace, a ver, a ver Qué prepotente es Belfomet La cara le queda rara Ostras, me he tenido muchísima dimensión, unas puertas Para estar en la postura habitual Ay dios mío, vienen como los Avengers Tienen mejor calidad Y dicen, oh, bueno Bueno, bueno Te digo Uh, Tetra Parece el tráiler de la serie Pues sí, no ha molado sinceramente Hay momentos del tráiler en los que la calidad no es la mejor, sinceramente No encaja Se nota que es el personaje típico, con su postura típica Y lo están como moviendo, como forzando Sobre todo se nota mucho en Rowan y en Aries Pero en sí, bastante chulo el tráiler, sinceramente No me puedo quejar de ello Pero, qué es lo que nos trae el tráiler No sólo han presentado ellos, sino que nos han hablado de muchas otras cosas Y, principalmente, vamos a empezar primero con un evento Que vamos a tener el 30 de marzo Que es cuando viene la nueva expansión Sí, ya empieza el 30 de marzo Estamos a 13 cuando estoy grabando el vídeo Así que Ya Ahí va a estar todo el tema ¿Y de qué va a tratar esta nueva expansión Y esta colaboración en sí mismo? Pues La colaboración, primero de todo, va a ser con Idolmaster Idolmaster es Una compañía que tiene muy buen trato Bueno, una compañía, una franquicia de anime Y de videojuego Muy, muy relacionada Con muchos de los juegos que tiene C-Games Y le saca mucho partido Todo se ha hecho Y en este caso, pues, vamos a tener Tres nuevas waifus Que nos han presentado también En trailers Cada una en su propio trailer Son bastante kawaii ellas Hay una que Está como reivindicando No, no, si tengo menos edad Tengo menos edad Aparento esta edad Y así No he entendido mucho Esto tiene mucho lore por detrás Estas de Idolmaster Y se me escapa de las manos Hay demasiadas Y la verdad No me interesa mucho El mundo de las idols Como participar en él Pero Tenemos tres de ellas Una para clerical Otra para forestal Y Y como no Una paradimensional No está mal No está mal Ey Iba tocando alguna Idol más Más waifus Siempre viene bien En este juego Y os preguntaréis ya Pero ¿Dónde está La que de verdad nos importa? La que nos puede tocar A través de Conseguir sobres? Pues es Galmieux Galmieux Ese terror que tuvo que ser Nerfeado de Dracónico Pues vuelve en forma De líder Y viéndolo Pues no está nada mal En sí Estaréis viendo aquí Una reproducción De como es Su gameplay Y trailer que han puesto Para presentarla Y está bastante bien Como líder Sinceramente A mí me gusta más Kaya La que salió hace poquito De las También de las idols Bueno de las idols No de las princesitas Y yo me voy a quedar con Kaya Si me toca Galmieux Pues mira La tendré Sobre todo por el tema De las fundas y el avatar Que están bastante chulos Pero En mi gusto personal Voy a quedar con Kaya Que me gusta bastante más Y ahora sí que sí Vamos a lo que De verdad estaréis buscando aquí Que son cartas nuevas ¿Qué es lo que nos trae Esta expansión Nipper? Pues vamos a empezar Primero de todo Como siempre Con la carta neutral Y en este caso tenemos Una Loli Como no Empezamos con buen pie Y es una Loli De coste 2 Dorada Con 1 ataque Y 3 de defensa Y está bastante curioso Esta nueva carta ¿Por qué? Porque es Un angelito Que tiene Un ala mecánica Y otro Que es una rama De árbol Y tiene doble naturaleza Es tanto de máquinas Como de natura Esto puede ser muy interesante Porque podemos estar pensando En mazos que sean mistos O simplemente Haces de que prácticamente Estén todos los mazos Esta carta A ver En que se le puede sacar Partido Pues fijaros De preludio Si al menos 3 otras cartas de máquina Están en tu mano Haces 2 puntos de daño A un combatiente enemigo Pero Si tienes Al menos 3 cartas de natura Te recurras de 2 Estamos hablando De un 1-3 Que cuesta 2 Que vale Te pide 3 cartas en mano Que tenga una naturaleza De un tipo en concreto Pero Si lo llegas a tener Tienes daño A la mesa De 2 O tienes Curación No está mal En verdad Habrá que ver La prosinergia que tenga Y sobre todo Por el tema de la evolución Que tiene Que también es un poco Pecular Porque Cuando la evolucionas Adquiere estadísticas completas Pero Te deja escoger Entre Ponerte en la mano Un robot 1-1 O Ponerte un árbol en la tierra Lo del Ponerte el 1-1 Máquina diréis Que tontería de carta No? Si pero no Porque Vamos a ver Una carta legendaria Que nos va a explicar Todo esto En por qué Esta carta aquí Pero antes de nada Vamos con la carta dorada De forestal Y si Es un hechizo De coste bajo Como no En este caso Pues tenemos aquí A Una intervención De Arisa Con nuestra querida amiga La dica Es un hechizo de coste 2 Que tiene dos formas De ser jugado Ya veis que va a haber Muchas cartas Que tengamos que tomar decisiones Al ser jugadas Eso es bueno y malo a la vez Porque las cartas Valen el doble Cada una de ellas No en coste Sino en utilidad Por lo tanto Un único robo Te permite jugar Con un abanico de posibilidades mayor Pero también Implica de que el turno Va a estar un poco más comprimido En el tiempo Va a tener menos tiempo Para tomar las decisiones Ya que tienes que hacer Más acciones por turno Si esto le sumas Las evoluciones De los combatientes Que tiene su propia animación La animación del ataque Si alguno se exilia Uff Como los turnos Tengas mucho que desarrollar Va a ser complicado Y forestal se caracteriza Porque tienes que hacer Muchas acciones por turno De ahí Que cuesten Muy poco las cartas En sí mismas Y que es lo que hace Esta carta O esta sucesión de cartas En este caso de forestal Pues Tenemos el hechizo De coste 2 Que si pagas El coste 2 Se convierte en una de las dos cartas Token Que la forma Que serían Arisa Y Tiene otra función Aparte Que si has jugado dos cartas Antes de ella Te hace los dos efectos Al mismo tiempo ¿Cuáles son los efectos En sí mismos? Pues Aunque aquí aparezcan como hechizos De coste 0 Se activan en el momento Que has pagado el coste 2 De la anterior Así que es como si no existiera Esta carta No tiene una función Más allá De El hecho de tomar la decisión Pues Si escoges a Arisa Te invoca dos hadas Y si escoges a Radica Hace 3 puntos de año A un combatiente enemigo Que no está nada mal esto Pero claro Recordemos que cuesta 2 Entonces La función de verdad Para sacarle partido a esto ¿Cuál es? Pues Obviamente Tendrías que Jugarla después de jugar dos cartas Problemas Que veo con esta carta Pues Te está invocando hadas en la mesa Eso Eso No es tan bueno Porque Recordar El abuelito Tienes que tener las hadas en la mano Para que adquieran los bufos Si las invocas en la mesa La única forma Que tienes que hacerle partido Es de que Este alguien Que se las esté comiendo Como existe ya uno Pero No se le suele ver mucho O Que directamente Las tengas ahí en la mesa Como algo inmóvil Que sea un 2-2 Porque tienes a la 1-3 Que Cuando entra un hada Le mete más uno más uno En ese sentido Sería como una justicia silvana Un poco nerfeada Si me Si me Si me permitís Si Juegas muchas otras cosas Pero Habrá que ver la expansión completa Para ver si de verdad Entra Con una fuerza Como para ser una carta dorada Yo personalmente Aún no la veo Pero claro Solo tenemos La pizcaíta De lo que nos va a venir En esta expansión Y cuál es la carta legendaria De la que os hablaba antes Pues Obviamente En el trailer ¿Quién aparece? Belfomet Y Belfomet viene Para liarla Básicamente Aunque no sé yo Si vamos a poder verla En acción Porque fijaros Belfomet Carta de coste 8 Si Coste 8 Es una aberración Y nos incorpora Una nueva mecánica En el juego Que sería Fusión En este caso Pone fusión Dos puntos Máquina Así que Es como si nos estuviera diciendo De que hay otro tipo de fusiones A ver Teniendo en cuenta Que esta expansión Va a tratar de máquinas Y de natura Al mismo tiempo No me extrañaría Que hubiera alguien Con fusión en la naturaleza O algo así ¿Qué es Belfomet Por sí mismo? Pues fijaros Es Un bicho 6-6 Con coste 8 Y que tiene En vestida de base Y además Tiene un preludio Que aleatoriamente Activas Uno De estos efectos X veces Donde X Es el número De veces Que él Ha hecho La mecánica De fusión Y os preguntaréis Porque aquí no aparece He tenido que informarme En otros sitios He tenido que indagar Por internet ¿Qué demonios es eso De fusión? Pues un poquito Hemos visto ya En esta mañana Cuando estaban haciendo El directo Jugando un poquito Con las cartas Quedó ambiguo Pero yo creo Que lo que hemos sacado De ello es Tú puedes seleccionar Abel Fomet Le puedes Dar el hecho De que Quiero que te comas Esta máquina De ahí vendría Lo del robot De producción Que hemos visto Al principio El 1-1 Porque Por cada robot Que se ha comido Podría estar adquiriendo Stacks de esto ¿Y en qué se convierten Los stacks? Pues estamos viendo aquí Que aleatoriamente Invocas Un tentáculo armado Un tentáculo De asalto O Gana más 3 Más 3 Y robas 3 cartas Lo de robar 3 cartas No os preocupéis Porque está limitado A máximo 3 veces El efecto Así que estaréis robando Un máximo de 9 cartas ¿Qué dimensional? Estamos hablando De turno 8 Tampoco lo veo Tan 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 Importante El robar tantas cartas En este turno Pero A lo mejor Se le puede sacar Alguna validez Ten en cuenta Que has estado Devorándote Robots de la mano Así que Has estado Reduciendo tú La mano Voluntariamente Y Al ser un mazo Dedicado a máquinas No estarían Rellenando el mazo Con artefactos Es un poco extraña Ahora mismo Pero A ver si nos lo completan Un poquito A lo largo de la expansión ¿Y qué son estos tentáculos Que estamos viendo aquí? No es que Ahora mismo Se vaya a Lentai Que Algún día Puede que pase Porque está expandiéndose En todos los videojuegos En anime Etcétera Etcétera Por cierto Va a haber Un evento especial En el cual El estudio de animación Va a hablar De todo De todo Como va avanzando El anime de Shadowverse De los demás animes Que han tenido hasta ahora Y los nuevos proyectos Espero que ya nos Liqueen un poquito De cosas del anime de Shadowverse Porque Tengo mucho miedo Lo que pueda salir de ahí Y al menos Pues que Que lo vaya digiriendo ¿Qué son estos tentáculos? Pues Primero empecemos Con el tentáculo armado El tentáculo armado Es un 2-4 De coste 4 El coste Nos importa muy poco A nosotros Pero si al rival Porque recordar Hay cartas Que exilian cosas Que tengan X coste Roban cartas Que tengan X coste Y al tener un coste Tan elevado Pues es un poco Más complicado También Si te lo vuelven a la mano Te comes un bicho Que cuesta 4 Así que Una cosa por otra Y El tentáculo armado En concreto Tiene Guardia de base Y no puede ser Elegido Por hechizos Del enemigo Y de última voluntad Recuperas 4 de vida A tu líder Es una burrada De bicho Un 2-4 Con guardia Inmune A que sea Tarjeteado Por hechizos Que Aunque lo pudieran Tarjetear Pues tiene 4 de culo Más que nada Esto es para el abrazo Incandescente Me parece a mi Para que No vaya Runico Y diga Pues se muere También el tema De que no puede ser Tarjeteado Impide De que Ni hechizos Ni efectos De que sea exiliado Por otras cartas Por ejemplo Estamos viendo En imperial Hay una carta Que si tú Lo juegas Por coste 6 Exilas a un bicho No lo podrías elegir Así que este No lo exiliarías Y si lo evolucionas Matas a un bicho Que tenga 3 de vida O menos Tampoco lo puedes escoger Para ese efecto Así que Es un guardián Super protegido A sí mismo Y encima Si lo llegan a matar Que no lo van a exiliar Por este mismo efecto Que hemos visto Pues Te está curando de 4 O sea Te protege de 4 Por su vida Más Te cura de 4 Es como si Tuvieras Un guardián De 8 de culo Pero que lo puedes Distribuir en el tiempo Es muy muy bueno Ese tentáculo Me ha sorprendido Pero También tenemos Otro tentáculo Que Jabal Fomet Tiene embestida Pero es que Uno de los tentáculos Tiene asalto Y es Coste 4 Como el anterior 4 de ataque Con asalto Y 2 defensa La defensa No es igual 4 de asalto Y Si este combatiente Puede ser escogido Por hechizos O efectos Tienen que escogerla Sí o sí Esto es una locura Estás Haciendo un par de rayos El cual En el momento Que ha entrado en mesa Ya Ha hecho Su función Que es pegarte a la cara Y aún encima Ojito cuidado Porque tiene otra habilidad Que es Tiene voluntad Hace 2 puntos de año A un enemigo Combatiente Aleatorio ¿Cuál es el problema De estas cartas? Pues que Belfomed Cuesta 8 Es el único problema Aparte de que Hay que montarse un mazo Alrededor de las máquinas En dimensional Que No es que sea la clase Que mejor lo está pasando Actualmente Aunque La han bufado Sigue sin ser La clase Que mejor lo pasa Está sufriendo bastante Pero Uff Esto duele Si se llega a poder jugar Hasta el turno 8 Sin que te hayan partido la boca Que es lo que pasa Actualmente con dimensional Pues Belfomed Puede ser un problema Si Belfomed Puede ser un problema Eso si Que la partida Dure tanto Porque Actualmente No puede hacer nada Dimensional Tal y como están Ahora mismo los mazos Y como se juega Alrededor de todo De todo en general Pues No sé Me gustaría Saber vuestras opiniones Sobre esta carta De Belfomed Me parece muy buena Pero En otra época Ahora mismo No puedes jugar A un turno Tan avanzado En dimensional Pero si Es una carta Cuidadito con ella Y obviamente Con todo esto También han anunciado De que Dentro de dos días Tendremos un parche Un parche de mantenimiento Seguramente van a incorporar Algunas cosas Van a Reducir la cantidad De bugs Para que Cuando venga ya La pre-release De esta expansión Pues no se lo coma A la gente Que está pagando Los sobres Con cristales Y Ante todo Yo cuando vaya saliendo Cartas Os iré Os iré Manteniendo un poquito Informados Así que Ahora sí que sí Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo O directo Que por cierto Esto me sorprende Muchísimo C-Games C-Games En su cuenta De eSports Me ha recomendado Impresionante Y ahora sí que sí Me despido Y que sepáis Que en la descripción Tenéis todo lo que necesitáis Para comunicaros conmigo Así que Hasta luego Hasta otra Tienes todo lo que necesitáis